Hola que tal queridos amigos, nos encontramos en el rancho La Cebolleta En el municipio de Zapotlanejo, en la puerta de los altos, precisamente donde el municipio se vuelve alto En relación al nivel del mar, 1700 o 1800 metros sobre el nivel del mar Y queremos que el ingeniero nos explique acerca de las huertas, que extensión tienen, que edad tienen, sus sistemas de riego ¿Cómo las ha venido manejando el ingeniero? Bien, pues iniciamos hace aproximadamente unos 27 años con las primeras plantaciones Y se ha ido desarrollando a través de ese tiempo, la huerta se va manteniendo porque el árbol que se va muriendo se va sustituyendo Entonces de esa manera, pues tiene vigencia la huerta, porque está repoblándose se puede decir Y no se pierde pues la capacidad de producción por hectárea porque está siempre en constante renovación Se sigue manejando de manera, pues no sé si cabra la expresión de decirlo de manera artesanal Es una huerta familiar, pero no está industrializada a un nivel en el que se haya perdido esa esencia de lo hecho a mano Así es, poco a poco se van incorporando, bueno, se han estado incorporando tecnologías nuevas Porque pues aquí es una zona de chaparral bajo Que nada más tiene lluvias durante los meses de junio, julio y agosto, septiembre Va variando pues en el ciclo más o menos, pues que a veces se retardan, a veces entran más pronto Pero pues que se reverdece precisamente en ese tiempo, el demás tiempo toda la vegetación endémica Se muere Se pone en stand-by, se puede leer, se envida latente Porque tira su hoja precisamente y conserva la humedad para no morir hasta que llegue el siguiente ciclo Entonces aquí en las huertas de limón, pues es una planta que no es nativa, es inducida, es introducida Entonces obviamente requiere de darle las condiciones agronómicas pues adecuadas para que pueda subsistir, sobrevivir Por eso tenemos sistema de riego Lo seguimos utilizando, se puede decir que una huerta se riega con agua de lluvia y la otra con el pozo ¿Cuántas hectáreas son en cada huerta? Aproximadamente plantadas son sobre 18 hectáreas 18 hectáreas, muy bien Pues ya tenemos la oportunidad de pasar directamente a las huertas para que nos expliques detalles de la, este, ¿cómo se llama? Del injerto, de cómo injertan, cuál es el árbol que se utiliza como base, por qué se utiliza un árbol como base, todos esos detalles Las labores culturales, todas las... Y aprovechamos, oigo el ruido de las desbrozadoras, a ver si también, este, vemos por qué cambiaste de técnica de estar rociando químicos para acabar con la maleza y meter esa técnica de mecánica Sí, cómo no, con gusto, bienvenidos a su casa y adelante Cuando gusten, siempre estarán las puertas abiertas Muchísimas gracias, señor Platíquenos un poquito de qué tipo de limón estamos hablando, porque hay clases, ¿no? El que manejamos aquí es el limón persa, conocido como limón sin semilla, por el común de la gente, pero es el limón persa Entonces es el que más se adapta, pues, a las condiciones climatológicas que nosotros manejamos en estas latitudes Es el que mejor rendimiento y adaptabilidad tiene para la producción de esta zona Una huerta, cuando ya está establecida, es como todo, se le va muriendo un porcentaje Que es realmente poco Yo normalmente planto al año 15, 20 árboles que se mueren en un año de 5 mil Se nos mueren 10, 15, 20, realmente es un porcentaje bajo Entonces estos se van replantando y una huerta siempre se va manteniendo constantemente Sin desaparecer, porque el que se va muriendo lo vamos replantando, lo vamos replantando Y entonces una huerta siempre se está dando la vuelta, se está rejuveneciendo Claro, la mayoría de los árboles van alcanzando su ciclo Van creciendo, se van adquiriendo su edad, pero poco a poco se van cambiando, se van cambiando Entonces en el curso de muchos años la huerta está en un total reciclamiento Se está dando vueltas, se está renovando, renovando con los que se van muriendo Y se van, entonces, de esta manera manteniendo totalmente productivo Entonces son los arbolitos que están a punto de plantarse Ya plantamos la mayoría, estos nos quedaron, los dejamos de plantar porque hubo unos días que ya no llovió Se suspendieron las lluvias por unos días, más o menos 8 días Y nada más estamos esperando a que se volviera a mojar para que no resintieran el calor Este por ejemplo es un árbol ya de unos 25, 20, 25 años En plena productividad Este árbol le podemos dar, constantemente está en producción O sea, se le corta una cosecha y ya está en proceso otra y en floración Y siempre, si están bien nutridos, si tienen un buen manejo Tanto de control de malezas como control de enfermedades, plagas Y si tiene una buena nutrición, entonces el árbol siempre está productivo Se puede decir que se le pueden dar hasta 6 cortes al año Este árbol más o menos puede producir entre 200, 300, 400 kilos Dependiendo de cómo se le maneja Entonces siempre está, ahorita por ejemplo, pues tiene una cosecha mínima Pues porque le hemos estado dando Se acaba de cortar y nada más se dejaron estos que estaban pequeños en el momento Para que sigan desarrollándose y alcancen su tamaño y su calidad Este, entonces esta es más o menos la, el proceso Este es un árbol ya adulto Es un árbol adulto, pero pues están muy buenas condiciones Hay plagas y hay enfermedades Entonces hay que estar constantemente monitoreándolas Monitoreándolos para estar detectando cualquier presencia Y entonces hay normalmente, lo más adecuado es tener un programa preventivo Que en cuanto veamos que se presentan las primeras incidencias Pues luego hacer los controles, ¿no? Entonces hay que estarlo constantemente revisando y checando Viendo su follaje, en el mismo follaje o viendo sus ramas Eso nos va mostrando, nos va mostrando Y ya hay enfermedades que les llegan Como pueden ver ese árbol de ahí de enfrente Es un árbol que está enfermo Pues que le, 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 le llegaron este, varias plagas Y estamos en proceso, ya tiene, ya este, estamos observándolo Porque este árbol, que está, que está enfermo Está enfermo, que está enfermo el injerto Pero la base, que es una variedad resistente Precisamente por eso se les pone Esas bases La base que es esta Vuelve a tener follaje Y si lo ven el follaje está sano ¿Qué vamos a hacer? Vamos a injertarlo de nuevo En este, en lo que es las ramas del patrón Al injertarlo ahí no perdemos el árbol Le cortamos todo lo que ya murió del injerto Al volverlo a injertar, este árbol En tres años está de vuelta como el que vimos Como el que les mostré anteriormente Y entonces no perdemos tiempo ¿Por qué? Porque estamos aprovechando todo su sistema radicular Toda la fuerza que tiene Todo el tamaño y desarrollo ya del árbol Se le murió el injerto, sí Se enfermó, no fue resistente No pudo subsistir a la enfermedad Es como todo, se mueren unos que otros Tiene que ser Pero lo recuperamos de inmediato Y no tenemos que poner un arbolito pequeño Y esperar cinco o seis años En que empiece a producir Este en tres años vuelve a estar como los otros Aprovechando pues que no murió el patrón Hay unos que mueren hasta el patrón Entonces sí hay que volver a poner otro árbol Pero normalmente se puede recuperar Este es un árbol que está cumpliendo un año de edad Se plantó en el temporal de lluvias pasado Si ven por ejemplo aquí Este es el patrón Este es el patrón Se llama la base pues Y aquí se realizó el injerto Aquí se ve como se hizo el proceso de injerto Y se puso la yema Del limón persa Que es la variedad que queremos Pero este patrón sirve para lima Sirve para toronja Sirve para limón Sirve para cualquier cítrico Pues es la base Que es La base es de vulca mediano Y este es el injerto Y aquí está echando retoños Que hay que quitárselos Para que no Para que no le quite fuerza A el árbol Son los retoños Del patrón Ahí está Esto es un árbol que va en desarrollo Con un año de vida Hay algunos de estos árboles Que se empiezan a ensayar Y ya empiezan a tener Dos, tres, cuatro limoncitos Al siguiente año ya dan unos Dos, tres kilitos Y al tercer año ya dan Siete, ocho kilos Y así se van yendo Aquí por ejemplo Les quisiera explicar Lo que estamos oyendo Pues son las Las desbrosadoras O los Sanguiros que les llaman Pues realmente son Desmalezadoras Y Nosotros nos estamos Yendo Cambiando el sistema El año pasado Utilizar herbicidas Para el suelo Para combatir Todas las malezas Pero es agregarle De nuevo químicos Productos químicos Al suelo Y pues al medio ambiente De los árboles Entonces Estamos nosotros En el proceso De irnos hacia El orgánico Y nos vamos a ir Por etapas Este año estoy eliminando Totalmente Los productos químicos Al suelo A herbicidas Todavía fertilizamos Químicamente Pero vamos a ir Al proceso De ir teniendo Nuestros propios Cantereros Para ir produciendo Nuestro propio Fertilizante orgánico Y ir hacia Hacia El objetivo final Es hacia El orgánico Y entonces ahorita ¿Qué ventajas tiene Utilizar las desmalezadoras? Tiene muchas ventajas Primer lugar El no Contaminar los suelos Segundo lugar Este Aportamos materia orgánica Con el pasto Que se queda aquí Es un fertilizante Ya orgánico Que me está Enriqueciendo los suelos Porque se queda aquí Y se dan Tres o cuatro pasos Ya vieron ustedes La diferencia entre Donde está El pasto La maleza natural Normal Y donde ya se Se está cortando Entonces hay un buen Aporte de nutrientes Por medio de La descomposición De esa materia Transformarse en materia orgánica Tres No hay Mis terrenos Tienen cierta pendiente Y más en las partes De barranca Entonces ahí No hay erosión Es otra Grande Taja Porque Podemos observar En algunos lugares Piedras Que estaban En el suelo natural Y al paso del año Pues ya se quedaron Con cinco centímetros Menos de suelo Entonces Llega la ayuda Se lleva los pinos Y se lleva la piedra De acuerdo Entonces al Al conservar la maleza Nada más podada Me retiene Y está manteniendo La cohesión Del suelo Y entonces Evita la erosión Entonces Pues hay un montón De ventajas Si el costo es el mismo Pues definitivamente Que Es la mejor alternativa Tener La tendencia De ir Hacia el cambio Porque no te va a costar más Pero sin embargo Me aporta ventajas Mucho más ventajas Que A final de cuentas Se convierte en más productor Así es Definitivamente Y a final de cuentas Entonces termina siendo Más barato Así es Al final Al final Es más barato La tendencia Hacia el orgánico Va en una forma Creciente Enorme Entonces El futuro De la agricultura Moderna Está en que Sea orgánico Y por cuestiones De salud Todo el mundo Está buscando Mejorar su salud Entonces Nosotros Tenemos que ir Hacia esa tendencia Hacia estar En competitividad En el mercado Y ofertar Lo que la Lo que la Lo que la gente Está demandando Pudiéramos decir Que es un plus Al valor del producto Definitivamente Siempre tiene un valor Agregado El hecho De que sea orgánico Y va a llegar Un momento Por las tendencias En que Lo que no es orgánico No se va a vender Nadie lo va a querer Consumir Ojalá Por nuestra salud Definitivamente Un momento Un momento No se va a vender Un momento ¡Gracias!